Es que como yo estaba afuera, en colegios... Bueno, pero esta no es de mis padres. No, 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 vale, Chavo, no, por eso no. Un carro, Chavo, que suponga por lo menos sabes manejar. ¿Qué me quedaste con todo tu tiempo? Yo, Leo. ¡Ah, Leo! ¡Por Dios, Chavo, que me estás vacilando! Es que no tengo más nada que hacer. Me la paso todo el tiempo sola. Nada más que con el servicio y fina. ¿Chamaja? ¿Y quién es fina? Fina es como una especie de servicio, con secretaria, con... Mi mamá siempre la utiliza para que le lleve las imbéciles con promisos. Mamá... Mamá es tan sociable. Tan brillante. Espero algún día poder ser como tú. ¿Chamaja, pero qué? ¿La tratas de imitar? No. Yo siempre trato de encajar. Siempre trato de decir lo apropiado. De hacer las cosas correctas. De estar en el lugar indicado. Pero casi nunca así. Nada de vale, Chama. Hay que ver que lo tuyo es bien fastidioso. Mira, Chama. Es más, esta yo está aquí, Chava. Chama, párate. Vámonos, Vale. Vámonos. Ayúdame. Por favor. No, es que no estás en nada. Increíble. Yo ahorita voy a estar con los Chavos. Una discoteca, Chama. No, no te quiero ir repiéndome. Pero no, porque resulta... No, ayúdame. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Vicky. Vicky, ayúdame, por favor. Tú eres mi única tabla de salvación. ¿Qué? Me da pena decírtelo. No me abandones. Soy mi amiga, por favor. Bueno, bueno, Chama, ya. Deja atrás. Ya, está bien. ¿Qué? ¿Cuándo sí te puedo llevar a pasear? Llevarte a algunos lugares. Mostrarte como un chamo. ¿Te gustaría? Sí, me encantan los muchachos. Lo que pasa es que yo a ellos no les digo. Ay, no, Chama. Tranquila, que tú te encuentras bueno con quien empatar. Pero eso sí, Chama. Tienes que la bien moca. Pero tú sabes que la mayoría están bien dañados. ¿Qué es eso? Bueno, vale, Chama, que te tenés que cuidar. O sea, tú sabes que por afuera todos se ven así todos chavaritos, todos buenotes. Pero ahora de verdad, Chama, son puro piratas. Chama, son puro malandrerío. Ese es facilito. Yo te lo voy a abrir. Tú te bajas el respiro y yo me bajo la taza, ¿ok? No, ¿la taza para qué? ¿Cómo que la taza? La taza vale en plato, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, Chico, ¿estás loco? Tranquilo, vale, tranquilo. Yo sé lo que estoy haciendo, vale. No, 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 no. ¡Ay, espere, papai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es porque Guanipa no está. Guanipa se ve que está emborrachando en el botiquín. Y yo la tengo que cuidar. Tú estás muy chiquito. Pero por lo menos no estoy borracho. Por eso también. Porque todavía estás chiquito. Pero cuando seas grande ya vas a ver que vas a beber. ¡Mentirosa! Claro que sí. Porque todos los hombres beben. Hasta Chucho también bebe. Mentira, porque mi papá no bebía. Y lo único que bebía era agua, frijolita y café. Y que yo sepa eso me emborracha. Conchale. Como que el retrato de mi papá sí se perdió. No importa. Porque yo sé cómo es él. Él es muy alto. Muy bello. Y tiene el pelo catire. Así como el príncipe de Blancanieves. ¡Cobera! ¿Cómo vas a saber tú si tú nunca lo viste? Claro que sí. Porque mi papá era catire. Porque era museo. Por eso yo también salí catira. ¿Cómo estás tan segura? ¿Tú acaso lo viste? Claro que sí. Porque él estuvo con nosotras cuando yo nací. Cuando uno está así de chiquitico no se acuerda de nada. Claro que sí. El que no estabas eras tú. Porque mi papá sí estaba. Ay, no juegue. Porque para tu información a ti te dejaron un pipote. Mejor dicho, mi mamá te recogió de un pipote. Mentiroso. Te dejaron un pipote. ¡Maluco! Te dejaron un pipote. Mamá, mira cómo está chamito. Niño, córtenme eso ahí. Porque si no los voy a cortar yo de otra forma. Yo sabía que la cosa iba a terminar mal, caramba. ¿Quieres saber una cosa? Ay, Dios mío. A ti ni que te forren la cabeza en papel periódico, madura. Bajo este. Ay, sí. Ese tiro me dejó así como preocupada. Déjame ir a echar una vista ahí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esa es tu muerte natural. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, yo escuché unos disparos y ahorita me iba a asomar ahí por el balcón. ¿Por qué vienes tan agitado? Como tú decimos las escaleras porque el asesor se rompió. ¿Se rompió? Ay, mijo. Lo rompieron. Que es muy distinto. Son esos alzaditos de los otros bloques. Que vienen a romper los adredes. Para poder asaltar después la gente cuando vienen subiendo por las escaleras. Porque no ven que están como boca al lobo. Porque esa es otra. Mira, pones un copillo y dura menos que un merengue en la puerta de una escuela. Qué malandraje, Dios mío. Menos mal que ninguno de ustedes se me ha metido a eso. Déjame tocar más de eso. Dígame, tú lo que no tienes es que, bueno, desesperarte. O sea, yo sé que es una situación muy fea por la que estás pasando. Pero no te lo tomes todo como para ti, ¿no? Ay, Ale, es que él la ha cogido conmigo, vale. Pero no, hombre. Mira, Guanipa es un tipo que él, bueno, se agarra con todo, pues. Con todo el mundo. Bueno, o sea, con todas las mujeres. Imagínate que hasta a mí, ¿no? Yo le tenía que dar su paroncito a decir de vez en cuando. Porque tú sabes, o sea, pero bueno, y con Rosalba él no se mete. Tú sabes cómo es Rosalba de apretada. O sea, el primer momento que le abra su bocota o que lance su mano, no pacte para la cachetada que ella le da, bueno, la manta aquí a Japón. Es que el problema es que tú y yo somos distintas. Y bueno, pues, por respeto y... Y por pena. No le decimos nada a mamá, ¿verdad? Sí. Porque todo es por mamá. Qué mala suerte que ella... ...haya dado con un hombre así, chica. Bueno, le hemos estado metiendo a Dios en él por los ojos. Mamá, Dios en él es así, mamá, Dios en él es esto. Pero ella nada, chica. ¿Y por qué? Que es calvo. Bueno, que te diré que si por pelo es, ella adora a Guanipa entonces. Porque él tiene una mata de pelo así, bárbara. Parece un mono, chica. Es un animal. Pero es que todos son un poco animales. No sé, llenos de instintos. De reclamos, de bestias en celo. Buscando como un ayuntamiento con la hembra. Como sementales. No, usted se riega ahora. Yo no me reía. Yo no sé los sufrimientos, vale. Y en la mañana tiene que marcar tarjeta. En la noche, otra tarjeta más. Este es lo que llaman el segundo frente, el corre-corre. Eso es. Bueno, ¿está lo que es? ¿Qué pasó entonces, o no? No, vale. Entonces mi mujer se puso fúrica cuando se enteró lo de la otra muercita, vale. Pero usted le paró el trote, ¿no? No puede, que Rodríguez, que le toca. Véjale, Eduardo, una rondita más, ¿eh? Agua para los caballos. Yo sí, yo sí le paré el trote de una. Yo le dije, mire, que si no me la aguantaba, la dejaba ahí mismo. Eso es, eso es, Juan. Con la heladera, aquí, con la heladera, que nosotros vamos a limpiar ustedes dos. Claro que tiene que aguantar. La mujer nació para aguantar. Para eso no es el hombre. Mira, una cosa, esta nojita. Y la nueva que tal está, está bien buena. Uf, de película, vale, por el treno. Mire, a color y en pantalla panorámica. O sea, que lo que anda es libyanito, entonces... El macho. Solo el deseo del macho. La voluntad del macho. Solo disfrutando su placer y... ...trayendo, pues, indiscriminadamente hijos al mundo sin... ...sin luego ocuparse de ellos. Miren, mi mujer sabe... ...que a mí los muchachos no me van a cortar las patas. Las mujeres siempre lo quieren amarrar a uno con los muchachos. Por eso yo... ...mi hijos tuve. Para andar sueltecito. Una vez que apacó. Bueno, yo tuve dos o tres días de que ni me acuerdo. Me imagino que algún suquete está doblando el lobo para mantener. Y lo mismo es en el 23 de enero... ...en un ranchito... ...como en la mejor urbanización de Caracas, de Venezuela... ...de cualquier parte del mundo latinoamericano. ...porque en todas partes está el macho... ...engendrando irresponsablemente... ...de una forma estúpida. ¡Para rato, para rato ahí, peripa! ¡Vaya, pues! Yo también tengo uno carricito por ahí. ¡Ah, pues! ¿Quién no? ¿Quién no? Ya yo de los míos te perdí la cohetada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, agarrá la fe y después te explica antes. ¡Venga! El 50... ...el 60% de... ...de la población... ...son hijos naturales. ¿Pero qué importa? El macho se dio a su gusto. Mujeres abortando, madres solteras. Tantos enfermos de SIDA. Hambre, dolor, muerte. Y sigue sin importar porque... ...el macho se dio a su gusto. Hay tantos millones aquí, tantos millones allá. Tantos millones de niños abandonados en el mundo entero. Bueno, mira, por lo menos a dos por muertita, ¿no? No, mire, Juanipa. Y tú también como que tienes un pojote en la cuenta, ¿no? Por lo vos. Y ahora este marrón, Carián Martínez, que todavía pinta. Que sí pinta. Esta nena es lo que estés viviendo, güey, ¿no? Hombres como Juanipa, que todavía tienen la suerte de encontrarse en el mundo a una mujer que sea tonta, buena, inocente, así como mamá. Y es que ella no se da cuenta, Belén, a lo que se expone trayendo aquí a la casa a un hombre como él. Yo no entiendo, Ale. Porque es que a nosotros lo que nos hace falta es... ...es tener a alguien, a un hombre que sea como nuestro papá. A que nosotros podamos ver así, en alto, y respetarlo. No, no a un sinvergüenza que respete a las hijas. Y con el mujerero vale que llegue aquí a casa. No, no, de la madre para abajo. Una crema. Ya, en Bacanova, ¿qué pasa? ¿Usted no conoce a Calle Vente? ¡Ah, Rodríguez! ¡Ah, Rodríguez! ¡Ah, Rodríguez! Mira, Rodríguez, tú sabes que para mí, de mosquito para arriba, todo es cacería, hermano. ¡Ah, jajajaja! ¡Véjate! ¡Ahí está con todo mi compañero! ¡Ahí está! ...m painjólo isằ��ense la lengua para arriba, todo es cacería. ¡Hola, Vida! ¡Vida! 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 ¿Vida? ¡Vida! Toto. ¿Qué pasó? Yo no sé, chamo, parece que tenías una pesadilla, andabas diciendo un bojote de cosas ahí. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Qué flaco, la taza no, pita, corre, no sé. Pues chica, qué pita, dale, qué pita, qué pita, nada, ya anda a dormir. No me dejes a dormir, chica, que me toca la taza temprano también. Anda a dormir, güey. Qué cacho el flaco es, y mira que se lo dije, que la taza no, que la taza no. Es como sonó la muy... Y el guardia. El grito. Los tiros. Tomá, administrale 75 miligramos de esto. Por vientre muscular, a media hora se va a tranquilizar. ¿Cómo digas? Con permiso. Sí, María. Doctor Valls, lo solicitan. ¿Quién? Una paciente. Bien, ya vuelvo, Guillermo. Muy bien. Entonces. Por favor, me administra 75 miligramos. ¿Cómo? ¿Vos? Hola. Yo quería venir a disculparme contigo porque el otro día cuando quedamos en vernos, mi esposo llegó enfermísimo a la casa. Ileana. Yo no me pude escapar, tienes que entender. Ileana, estoy ocupado. Por favor, yo necesito darte una explicación, ¿eh? No tengas pena. No tenés ni que justificarte ni que explicarme absolutamente nada. Yo ni te exijo nada, ni te esfuerzo, ni te reclamo. Estas cosas se hacen espontáneamente porque se desean. Yo lo deseo. ¿Entonces? Bueno, yo quería que supiera... ¿Qué pasa? ¿Tenés escrúpulos de darle el mismo paso? Los otros me importan, ¿eh? Las caricias, los besos, las promesas. Tenés una forma muy divertida de tomarte la fidelidad con su hogar. Por favor, José. Pero igualmente, ya que sos una buena mujercita, yo voy a decirte que no te preocupes. Yo simplemente tomo lo que se me ofrece. No te voy a insistir. Ileana. Perdón. Doctor, lo solicitan en la unidad. Bien. Adiós, señora. Le doy el alta. Creo que es una paciente en estado de choque. ¿Qué le ocurre? Está chocado, doctor. Tensión baja. Casi sin tono muscular. Lipotímia. Sí, tiene que estar que carga y ahí el pulso filiforme. Además, es evidente la angustia y la palidez que está presentando. El pulso es casi imprescindible. Una jeringa para punción, por favor. ¿Qué va a ser, doctor? Una punción abdominal. Está sudorosa. Y la palidez cutánea o mucosa es bastante severa. ¿Qué puede ser? Tiene sangre en la cavidad abdominal. Para mí es un embarazo ectópico. Puede ser un quiste folicular roto también, doctor. Bueno, el cuadro es igual. Yo insisto en mi diagnóstico. Yo insisto en el mío. Bien. Veremos gente de la razón. Llévenla al quirófano. Se justifica esa luna a la paratomía exploratoria. Llévenla. Vamos. Bien, doctor. Martín, es la primera vez que nos enfrentamos profesionalmente. Espero poder decirle que se equivocó. ¿Compromiso? Sí. Gracias. Ay, mi amor, mira, quiero poner unos cojines bien alegres así en toda la sala. ¿Cuál es tu color preferido? El de tus ojos. Ay, ¿habrá cojines así? No lo sé. Pero estoy seguro que no hay ojos así. Tonto. Gafo. Tú, tú, tú me tienes embobado. No, pero... Te apuesto que la doctora Zabionda se equivocó. Ay, eso espero, querido amigo. Ahora vos viste que es suficiente, ¿no? Sí. Mujercitas. Ah, mira. Ahí están los tórtos. ¿Qué quieres tú? Eh, negro, negro. ¿Azúcar? No, gracias. Negrito pa' mí trae. Qué divino cuando estemos solitos así en nuestra casa. Te voy a consentir muchísimo. Así como mami malcria a mi papi. Y yo, y yo te voy a animar mucho, mucho, pero mucho más. Tú, tú vas a ser mi, mi vidita. Ay, no lo soy todavía. Lo eres desde el primer día en que te vi. Ay, ya que son cursi, ¿no? Mira cómo están de embobados. No sé, cariñito. Es que será mi hermana, pero ya son bien ridículos. No, no. A mí me parece hermoso. Oye, pero yo creí que tú lo mirabas... ...divirtiéndote por dentro, echándole broma. No. Sencillamente los envidio. Debe ser maravilloso enamorarse así, ¿no? Eh, pues te guarden. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Estás a ver, Ávila? No, no, todavía no. ¿Estás terminando? Sí, ya deben estar sacando el paciente del quirófano, supongo. Relajando. Sí, hombre, ya está, listo. ¿Hay vinera, doctora? No, no hace falta. La doctora es una colega, no es una mujer. Tengo el gusto de comunicarle sobre el caso, doctor Baez. Es un quiste folicular roto. O sea que usted estaba en lo errado y... ...mi diagnóstico era el correcto. Ha ganado la doctora. Una mujer del médico. Estás derrotada en toda la línea. ¿Y demás? ¡Qué vergüenza! Esta derrota sí que me desumbres. Espero que esta vez no se niegue. Vamos. ¿Por qué me tiene miedo? ¿Quién le dijo a usted que yo le tengo miedo, doctor Baez? Cuando usted quiera. Lo que es mentira no es igual. ¿Por qué me tiene miedo? No quieres que es la verdad, tu bien recuerdas la cena con tu caricia, con tu felicidad Y voy poniendo en las manos a la pared Con un beso nos resuelve el amor Ahí viene la doctora Siéntese por favor No, no hace falta, la doctora es una colega no es una mujer Tengo el gusto de comunicarle sobre el caso doctor Baez Es un quiste folicular roto O sea que usted estaba en lo errado y mi diagnóstico era el correcto Ha ganado la doctora Una mujer médico Estás derrotada en toda la línea ¿Qué es? ¿Qué más? Qué vergüenza Que vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Esta derrota sí que me la sufriendo Espero que esta vez no se niegue. Vamos. ¿Por qué me tiene miedo? ¿Quién le dijo a usted que yo le tengo miedo, doctor Valls? Cuando usted quiera. Magnífico. Yo subo a cambiarnos, ¿usted me espera aquí? Lo espero. Bien. Ah, beba solamente un vasito de agua porque lo que vamos a tomar usted y yo es mucho mejor y más excitante que lo que puedan darle acá. Permiso. Doctor Valls. Diga, María. Ay, doctor, ¿hasta cuándo va a estar destrozando corazones? La joven señora que está tratando... Tratándole los dolores de cabeza, María, porque padece terribles migrañas. Ay, pobrecita, pues se debe estar tomando todos los calmantes existentes. Acaba de salir de aquí con los ojos llenos de lágrimas. Ay, es mi vida amorosa, María. Es un verdadero desastre. Ay, doctor, y la bien... También, bueno, podemos hacer una cosita, María. Este, un día de esto podemos compadecernos juntos, este, tomando un cafecito. Ay, es una propuesta. Es una propuesta y muy seria. ¿Sí? Sí. Bueno, pero en este momento, este, no puedo porque... ...la dejé a la doctora Martínez esperándome para tomar un cafecito. ¿Esperándolo? Esperándome, sí. Bueno, humildemente la invité porque... ...bueno, debo reconocer su gran capacidad profesional. ¿Y puede creerlo? Me dijo que sí. Ya, buen día. Se va a propasar. Segurito que va a tratar de probar sus artes de conquista conmigo. Claro. Debe pensar que soy tan tonta como todas esas otras mujeres que le andan atrás. ¿Puedo sentarme, doctora? Claro, Ana, siéntate. Gracias. Ay, esa sala de terapia intensiva nunca para. No, nunca para. Es que hay casos tan graves, ¿no? Sí. El paciente Víctor Acuña, por ejemplo, el tenista. Tan buen mozo que es. ¿Cómo está? ¿Bien? Yo lo veo mejor. Y la verdad es que me alegro muchísimo. Ay, qué bueno. Qué engreído. Bueno, que se habrá figurado. Apuesto que va a llevarme a una de sus cuevas. Uno de esos lugarcitos íntimos. Ay, pero qué chasco se va a llevar. Ya lo humillé como médico. Y ahora lo haré como hombre. Bien, ¿vamos? Vamos. Anita, ¿qué haces aquí tan solita? Ay, ya ve, doctor. No, pero no te vas a quedar acá. Vení. Acompáñanos. ¿A dónde? Vamos, ¿a dónde? Primero, pregunta yo si... y perdona. Vamos. Yo no sé, señor. Bueno, pero acá falta alguien más para completar las parejas. No, Raúl. Raúl, vení, vení, vení con nosotros. ¿Qué pasa? Vení, este... Vamos a tomar un trago para festejar el triunfo de la doctora. ¿Así? Sí, así. Te cambias en el carro, vamos. Vamos, en marcha. Un, dos, tres. Doctora Antunes. Sí. Oh, disculpe. Necesito robarle un poco de su tiempo para que revisemos juntos la lista de material quirúrgico que está haciendo falta en el hospital. Sí, María, cuando usted quiera. Estoy a su disposición. ¿Qué le parece mañana? Porque ahora tengo que hacer unas diligencias en el colegio médico. Ah, sí, sí, no hay apuro. Todavía falta que algunos médicos me digan qué necesitan. Está bien, usted me avisa. Ay, se me olvidaba, doctor. Sí. ¿Se acuerda lo que le dije sobre el doctor Baez y la nueva doctora? Pues no falló. ¿Qué? Él la invitó y ella cayó mansita. ¿Se han ido juntos? Sí. Siéntese aquí, que ya los vamos a atender. Bueno, gracias. Muy amable, señor. Bueno, primero las damas, Anita, por favor. Doctora, a su lugar. Raúl, por ahí. Bien. Qué honor, ¿no? Qué honor, ¿no? Yo junto a la doctora. Bueno, ¿qué vamos a tomar, doctora? ¿Qué vamos a tomar? Que no tomo. ¿Cómo que yo no tomo? Pero una vez en la vida no le va a hacer nada. Además, le va a caer muy bien, le va a revertir. ¿No? Bueno, Anita, ¿qué vas a tomar? Un whiskycito en las rocas. Un whiskycito en las rocas. Muy bien. Bien por las mujeres femeninas que saben acompañar a los hombres en todo. Bien, Anita, muy bien. Bueno, entonces pedimos cuatro whisky, ¿no? Cuatro whisky. Ok. Bueno, ustedes los pedimos flojitos. Un poquito de agua. Entonces son tres whisky y uno más flojito con agua. Muy flojitos. Yo lo que no voy a poder es llegar tarde a la casa, ¿ok? No, porque te está esperando el novio. Ay, doctor, yo no tengo novio. ¿Cómo que no tenés novio, Anita? No. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Están todos ciegos? ¿De verdad no tenés novio? No, doctor. Pero, mi amor, si sos un pimpollo a punto de estallar, estás en plena... ¿Qué pasa? Ayudame, Raúl, te lo pido, por favor. Bueno, doctora, vamos a tener que hablar muy seriamente del tema, ¿no? Yo conozco amigos, pero bueno, yo también podría ofrecerme... En ese caso... Mi amor, mi amor, mi mamá, si llegaste... Mi amor, mi mamá, si llegaste... Dios te bendiga, mi amor, gracias a Dios que llegaste, mi hijita, porque yo creo que ya se presentó la ocasión, mía. ¿De qué? Ay, mi amor, porque es que las cosas pasan. La vida es dura, mi amor, la gente se enferma y pasan cosas. Y bueno, menos mal, gracias a Dios que hay una doctora en la casa para que atiende la familia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó, mamá? Ay, mi niña, la catira, mi amor. Lulín, no me quiso ir a la escuela esta mañana. Y eso es lo que me tiene así loca, porque si fuera el chamito, a mí no me preocupaba, porque el chamito me juega a Kikiriwiki para no ir para las clases. Uy, ¿y qué es lo que tiene? Ay, no sé, mi amor, ella dice que se siente mal, que si esto, que si lo otro, total, que ahí está. Ahí está en el cuarto, todas desmoñingadas. Anda, vela, mi amor, que es que yo estoy enredada con la cocina. Todo el tiempo se me ha ido para el cuarto, para la cocina, para el cuarto. Bueno, ya voy. Se me está quemando el arroz, mi amor. Sí, ya voy, ya voy, ya voy a ver qué tiene. Hola. Epa, la catira está un poco apagadita, mamá te dijo, ¿eh? Ajá. ¿Cómo estás, Caterina? No sé, estoy así como con el pelo, cansada. Sí. A ver. ¿Estoy enferma? No, yo no creo. Pero de todos modos, mañana, cuando yo le voy para el hospital, este, tú vas a ir conmigo para hacerte unos chequeos, ¿sí? Ahora duerme y descansa un ratito. Ya. Chao. Ay, ¿qué será, chica? Mano, no tiene fiebre. Y creo que tiene un poquito de anemia, porque tiene, como que los glóbulos un poco bajitos. Pero, ya mañana veremos investigaciones, por ahí. O, tardaste un poco más, ¿qué fue? El estúpido ese del doctor Baez me invitó a salir. No puedo. No me digan. Sí, cuéntame. Ay, no. Es que no sé qué pensar. Rosalba, imagínate que me tiene así como desconcertada, pues. O sea, yo pensé que él me iba a salir con unas cuantas cosas y atrevimiento y todo eso. Resulta que no, Jale. O sea, yo estaba preparada ya para darle un parado, tú sabes, como los que yo doy. Y, y nada, Vale. Y nada, nada, ¿qué? ¿Y qué? Bueno, o sea, no, 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 no me paró en lo absoluto, pues. Pero bueno, chica, pero no estaban solos. Bueno, eso pensé yo que íbamos a estar solos, pero de repente invitó a otra gente. Imagínate que se pasó todo el tiempo sentado al lado de, de una enfermera. Bueno, atendiéndola y, y a mí no, ni me paró. Tú lo que estás es molestísima. No, yo no, ¿y por qué? Claro. No estás loca. Ay, chica, pero tú no estás, tú no te has dado cuenta que, que lo estás haciendo para hacerte rabiar. Bueno, mira, no me importa por qué lo está haciendo, la verdad, a mí me importa tres pepinos. Y, bueno, dime, ¿y cómo hará la enfermera esa? ¿Era bonita? Sí, es bonita y muy femenina. Y, bueno, él dice que yo no lo soy, ¿no? Bueno, mija, la verdad es que usted es muy bella. Lo que pasa es que nunca jamás se arregla. Usted tiene que acomodarse, mija. Acomódese, arréglese, píndese esa boca, póngase bella, ¿ok? Sí, sí, sí. y Yo quiero bailar con ti Tiene una colita ¿Cómo no? ¿Está bien? Pero que esté bien frío como para el calor que está haciendo yo Claro que sí, mi hermano ¿Qué te parece la temperatura que está haciendo yo? Compadre, la verdad es que llueve y llueve y es un calor de los mil demonios Señor, mire, ¿qué te parece lo de anoche? ¿Anoche qué? ¿Anoche tú no sabes nada? Anoche hubo un lío en el estacionamiento de los ocho años ¿Qué clase de lío? Bueno, ¿qué va a ser? Unos malandros que quería robarse una taza para... Pensá que esa taza ahorita está bien cara, ¿no? Bueno, para resolverse con ella Ay, qué bello Sí, vale, no, pero el vigilante le ganó en velocidad Les lanzó unos pepasos y todo ¿Pepasos? ¿Mataron a alguien? No, vale El vigilante lo que quería era meterle miedo, tú sabes Los todos salieron corriendo, ganaron pistas Bueno Por cierto, vale, que el pobre vigilante, vale, lo botaron Porque uno de los pepasos que lanzó Partió el parabriso de un carro Oye, oye, qué suerte, además, ¿qué? Qué injusto Mira, y el vigilante reconoció a alguno Debió reconocer a alguien Pero bueno, chico Tú eres loco, ¿cómo vas a estar reconociendo? Tú no ves que esa era de noche Y además, ahí eso es todo es medio ocuro Pero aquí entrenó, vale Hay gente que no voy a salir para acá, para los bloques Hay gente de por aquí No me digas Hay gente de por aquí Bueno, mi Dios, en este que yo lo acompaño O sea, tengo que pagarme otra vez para la chamba Porque si no, me botan Lo estamos viendo Yo te pago la colita, mi pana Gracias por la colita O sea, yo loco para la chinta, muéveselo Ah, yo loco para la chinta Que yo sepa, no eres ningún borracho No, no, yo vine a tomarme una colita simplemente, pero además yo soy un hombre, chica. En cambio tú eres un... Espérame, espérame, escúchame. Esto, esto es un botiquín, ¿entiendes? Aquí se dice grosería, se arma el lío. Vámonos para la casa, que este sitio no te conviene, vámonos. Espérate. ¿Sabes qué? Me alegra haberte encontrado, Dios mío. Yo venía para acá a buscar trabajo. ¿Qué estás diciendo? Pero, pero bueno, tú estás loca a buscar trabajo aquí. Mira, Dios mío, yo me tengo que ir de la casa, ¿ves? Tengo que... Tengo que resolverme, abrirme camino, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es lo que te está pasando aquí? ¿Qué necesidad tienes tú? Ay, Dios mío, no me pregunte, no me pregunte, por favor. Belén, Belén, dime una cosa. Tú peleaste con tus hermanos. No, Dios mío, mire, no le puedo decir, Dios mío. Me tengo que ir, me tengo que ir. Mire, yo sé que... Bueno, chico, que tú le encontraste el trabajo a Rosalán. Y bueno, yo quería pedirte precisamente que, que por favor me colocaras allá. Ay, mija, por Dios, tú no sabes, no sabes lo que es aquello. Ay, Dios mío, para tener unas mesas no hace falta estar el tanto. Mira, yo le he pedido a ella que me lleve para allá, pero no ha querido, no ha querido. Ella dice, dice no, está empeñada. Que tengo que estudiar, ven en el estudio, ven en el estudio. Y yo quería, Dios mío, pero ya no puedo, ya no voy a estudiar. Tengo que ganarme los billetes. Mira, 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 ya basta de hablar necedades. Necedades, no, Dios mío. Es verdad. La única verdad es que tú tienes que estudiar, que meterte de frente contra los libros, que hacerte una carrera. Está como, como Alejandra. Alejandra es un caso distinto, Dios mío. Yo no me creí, ¿me entiendes? Dios mío, por favor, buscame el trabajo, de verdad lo necesito. Mira, Belén, ya, 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 no, no sigamos hablando del asunto. Vente conmigo, que esto aquí no te conviene. Vente conmigo, por favor. No me guste tomar ni unita como tú, soledas en el tránsito. Pero no va a dejar de firmar a la casa. No voy a decir nada, perdón. Es que, Teresa, por da lo que le dije, por favor, no va a dejar de firmar. ¿Qué hubo? Épale. ¿Estás bien, hijo? ¿Qué le presenta pinta? ¿Ah? Ajá. Tres milongas nada más. Qué baratica, ¿verdad? Bueno, si yo supiera lo que quiere decir milonga, podría opinar. Ah, pero bueno, viejo, usted no está en nada. Milonga, tres milongas, miles, miles. Ah. Ah, pero viejo, actualícese. Y esa camisita te costó a ti tres mil bolos. Garato. ¿Qué es la cosa, Chucho? A ti te pagan muy bien por lo... ¿Los trabajitos esos que tú haces? Ah, pero bueno, viejo, pero claro que sí, sí, yo soy el mejor. Ahí arreglé una cañería que estaba rota. Llegué a ese apartamento, vi la situación, ubiqué el problema, los resolví y pa, caifá. Municiones, pinta, fácil, chévere, fíjate. ¿Sabes lo que yo creo? Que con lo que te pagan a ti esos trabajitos que tú haces por ahí, no te hubiera alcanzado jamás para comprarte esta camisa. Ay, Chucho, Chucho, usted y yo tenemos que hablar y muy seriamente, ¿ah? Ah, pero bueno, viejo. Bueno, empátese en esa, pa. Empátese en esa. Dime una cosa, ¿dónde estabas tú anoche? Ah. ¿Que qué estabas haciendo tú anoche? Grande, respóndeme, pues. Yo lo que quiero saber es si tú andabas metido en un problemita que sucedió por aquí cerca. ¿Yo? Yo. ¿Qué quieres tú? No, no, yo no, no. ¿Qué problemita hubo aquí? No, 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 qué va, me estás paginando. Usted sabe que yo trajino, viejo, yo agarro, chambeo por ahí, reparo cosas, traigo, llevo, soy tojero, soy un chévere, no me busco problemas con Tomboni, con gente en este barrio, absolutamente nada de eso. Déjese eso, eso no va conmigo. Mira, Chucho, mira, Chucho. Dime. ¡Ay, Dios, Gen. Usted está aquí. No, doña, no sabía que había sido. ¡Eso! ¿Y esa camisota? Ah, pues, no me dejes de eso tan feo, chico, que esta vez no te voy a reclamar nada. Ay, Dios, Gen. Usted sabe que ayer mi hijo me dio una platica. ¿Ah, sí? Sí, se está comportándolo. ¡El muchacho! Mira, vieja, yo... Voy por ahí, ¿oeste? ¿Sí? ¿Dónde va? Una tiernita ahí que me está esperando. ¡Qué una tiernita! ¡Ay, qué una tiernita! ¡Ay, Dios mío! Este hijo mío todavía sigue siendo un muchachito. Caría, caría... ¿Qué? ¿Qué pasó? Mire, caría, yo creo que usted va a tener que vigilar mucho mejor a Chucho. ¿Y por qué me dice usted eso? Bueno, no sé, por su edad, una edad peligrosa, las malas compañías, qué sé yo, pero... Ropéle el ojo y sigue a mi consejo. Mucho cuidado con Chucho. Mucho cuidado con ese muchacho, doñita. Yo te diría a ti que tazas no, Cofla, que tazas no, chico. Los míos son reproductores, radios, cosas eléctricas, nada más, no tazas. Por culpa de tú ya casi me dejan pegado ahí al sereno ese por estar agarrando la pedazo de taza esa que se te cayó. Bueno, oído nuevo con lo que le voy a decir. No, chico, no, esa fue una pifia tuya, Cofla, fue una pifia tuya, chico. Yo no quería la taza, yo quería el radio y tú sales a agarrar esa pedazo de taza ahí. ¿Me ha parado o no me ha parado? No lo hablas, pues. Tengo tremendo guiso. Hay billete, coca. ¿Qué si hay billete? Una pelota. ¿Qué es lo que hay, pues? Ya, échate a la c***. Eh, padre Juan, ¿qué más? Eh, familia. ¿Qué es lo que hay? Bueno, ya va, échate a la moña, papá, ¿qué pasa? Pero suelta el buche, pues. Eh, pero es catamisora, yo no me la tengo pagando a nadie. Ay, pero un ladrillo, pana. Mira, si este guiso no sale bien, no vamos a llenar. ¿Y hay peligro? Ay, va a arrugar, si te hagamos a las medias. Ay, bueno, pero no sea becerro, pana, no sea becerro. La otra vez no me va a volver a pasar. No me pasa otra vez. Esa vez me pasó porque el sereno ese andaba armado y nosotros andábamos arrim pelado. Pero, pero qué va, próxima vez yo me llevo mi hierro, copla. Me llevo mi hierro. Esa va. No, esa va. Ay, niño, qué agite, qué agite. Yo no sé por qué es que yo engordo tanto. Mmm, jamito. ¿Y esos realitos? Ah, me los gané limpiando zapatos. Aquí tú no sabes qué hice. ¿Qué hiciste? Mira, en vez de irme para el centro, me fui para esa gana grande. Y aquí tú no sabes. ¿Qué? Grané más reales. ¡Ah! Ay, mi amor, es que usted sí tiene cabeza para los negocios. Y eso no hay nada. Mmm. Me veía que estaba brujuleando algo más por ahí. No, 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 écheme el cuento, pues. Me voy a contar. Con los reales que me gané, voy a comprar unos platanitos. Entonces me voy a ir para la calle y a la gente que esté en los carros se los voy a vender. Ah, está bien. Entonces, uno me los paga completo. Pero cuando se prenda la luz y se tenga que ir, no le doy el vuelto. Tremendo negocio. Mmm. Mira, y pues. Pero, mi amor, todo está muy bueno y todo. Pero usted recoja sus cosas para que se me vaya para la escuela porque se lo hace tarde. Vamos, pues. Oh, mamá, vale. Yo no quiero ir a la escuela. ¿Cómo? ¿Cuál es la cosa? Yo no quiero ir. Yo quiero vender mis platanitos. No, mi amor, ahí sí es verdad que no. Usted se volvió a pelar. Vamos. Luli, no va hoy. Porque ella está enferma. Mami, yo también, mira, me ha dolido la cabeza, la barriga. Ay, sí, te duele mucho la barriga. Entonces, vámonos, vamos para el hospital, mijo, para que le metan una aguja de este tamaño y le saquen la sangre. Vamos, pues. Alícese. Está bien, madre. Me callo. Voy para la escuela. Ajá. Y repugnada. Me voy a ir a mis platanitos. Ningún platanito. Pídame la bendición, Eloque. Bendición. Te bendiga. Mucho fundamento por ahí. Vaya, pues. Chao. Chao. Ay, este muchachito. Ay, qué horror. Ay, Dios mío. Que mi Catirita no vaya a estar enferma de verdad, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despiértate! Se te olvidó que vas conmigo al hospital hoy, ¿huh? Cómo dormiste rico Ven, pues. ¿Te sientes mejor hoy? Sí, estoy bien. Ay, yo creo que yo ya me cubrí en Alejandra. Ah, sí. Bueno, ya veremos, pues. Levántate. Tengo sueño. Vaya al baño, bueno, ven. Ya te ayudo a levantarte. Vente, pues. Vamos. Vamos para que vayas al baño. Ay, desayuno y estás creciendo. Voy a tener que hacer pesa yo. Pasa. Vamos, apúrate. Bueno. ¿Te viste de acuerdo? Perdón. Te desperté. ¿Y qué hora es, chica? No, tempranito. ¿Y tú qué te acuestas a las tantas? ¿Por qué sigues durmiendo, Ana? No, Val. Tengo que levantarme. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, tengo que hacer un vestido. Tengo que agarrarme la cabeza. Tengo que agarrarme los rollos. Tengo que pintarme las uñas. ¿Y tú, Salma? Si yo me corto el pelo, ¿tú crees que me quede mejor? A ver. O sea, no sé, así. Chica, eso está de moda, pero... Bueno, en realidad, yo veo que tú tienes una cara bien interesante. No como la mía, de muñecota. Oye, Alejandra, mana, allá donde estabas tú, allá en el interior, ¿allá había hombres? Claro. Pero bueno, no indios, no indígenas, sino hombres, hombres. ¿Tú no entiendes? Claro, sí, vale, sí. Ingenieros, geólogos, médicos, laboratoristas, claro que sí. Hay un montón de gente ya, de hombres. ¿Y no te empataste con alguno? No. ¿No? Ay, chica, dime la verdad. Hay confianza, ¿no? No, pero... No, pero... No, pero... O sea, porque... Porque te voy a decir mentira yo a ti, ¿vale? No, no, es la verdad. Ay, Alejandra, pero entonces, chica, tú ya estás en edad de tener un hombre, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que yo pienso de los hombres? O sea, que nada de nada. Ridículo, ¿no? A mi edad y virgen. Que en esta época de... Esta época de igualdad sexual, de... Todo es sin prejuicios. Matrimonio así, a prueba, sida. Donde las muchachitas, pues, de 16 años ya se acuestan con cualquier muchacho sin pensarlo dos veces, sin usar preservativos. Sin ni siquiera tener amor. Solamente lo hacen por... Solamente lo hacen por... Por el placer, por el sabor del sexo. Yo como que rompo las estadísticas, ¿no? Pero tú nunca... Tú, tú, tú no has sentido... Tú, tú... No has sentido ganas de... Tú sabes. Sí, pero yo, mira, yo he controlado mis intentos, pues. O sea... No sé, yo... Claro que, claro que he tenido ganas. Lo he sentido, pero yo no quiero. Ay, chica, yo lo que creo que a ti te pase es que... Es que a ti no te ha llegado el hombre que te... Que te pegue, que te degue. No, no, no me ha llegado. Pero es que no puede ser. Oye, yo... Yo no... No puede ser. Yo eso no lo entiendo. Porque... Ok, yo... Yo lo sí, lo he hecho a veces por necesidad, pero... Pero eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Pero hay un momento en que... En que, bueno, a ti... Ves a un hombre y... Y entonces te gusta y... Y sientes eso y... Y bueno, y pasa eso que tú dices, pues. Por ese instinto sexual. Pero, chica, pero tú... No puede ser, Alejandra, en qué época estás viviendo. Tú tienes que vivir, hermana. Tienes que vivir un poquito más. Te estás desperdiciando, chica. Además, ¿quién le para la virginidad hoy en día? Ya no, hombre. No está parando a eso. Y hace caso. Bueno, es que yo pienso, Rosalba, que... Mira, eso se pierde por... Por dos razones, ¿no? O por un gran amor o por un gran deseo. Y el primero no me ha llegado todavía. Y el segundo... Lo he reprimido. Y creo que de tanto reprimirlo, lo he ahogado. Alicia, ¿no está aquí? ¿Y en qué pensabas cuando llegué que tenías esa cara? ¿Qué cara? Que yo sepa, siempre he tenido la misma cara. Está bien, querido. Digamos entonces esa expresión. ¿A qué expresión te refieres? No sé. Ida. Distraída. ¿Sabes? En ese momento te me pareciste mucho, mucho a tu hija. Qué tontería. Además, no digas en ese tono tu hija, como si fuera exclusivamente mía. Te siga de los dos. Y para completar tu pensamiento, podías agregar... Por desdicha. ¿Qué quieres insinuar? Bueno, tal parece que lamentaras el nacimiento de Alicia. No lo lamento. Pero tampoco es como para que me sienta orgulloso de ella. Una muchacha que tiene casi 20 años y luce de 14. Porque su mentalidad es de 14 años. Bueno, la culpa no es mía. Yo escogí para ella los mejores colegios. Es más, los de aquí no me parecieron precisamente buenos. Y por eso la mandé al extranjero. Pensé que de allá iba a llegar convertida en una muchacha brillante. Excelente, inteligente, preparada. Y bueno, lamentablemente parece que no pudieron hacer mucho por ella. Y eso que, como hija única, lo ha tenido todo. Absolutamente todo. Alejandro, ¿qué pasa a ti? ¿Qué es lo que me estás ocultando? ¿A qué vienes, Morela? No, no alzan la cabeza. Tienes la mirada clavada en el diario. Gracias. Adiós. Gracias.